No lo huelan Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien Yo soy Ale Ríos Ellos son mi familia Y bienvenidos a un nuevo video Para este canal Proceden Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Entro Ok, van a preguntarse ¿Qué estamos haciendo aquí? Este va a ser un video muy random ¿Les puso por favor? Random Random Orton No Es Randy Orton Es el primo de Randy Orton Randy Orton es de WWE Se vean que la WWE Todos están pelones Ah, es cierto, John Cena también está peor John Cena, ¿cómo hacía John Cena? La Roca también es de I Me acuerdo Que para todos había libreta Ya, prosigue En las tiendas chinas Ya, prosigue Él también Enseña tu nuevo look Oigan, pues les puse por Facebook Que quería hacer un video De probando combinaciones extrañas Todas estas cosas que están viendo Ahorita en este momento En el video Son cosas que ustedes me pusieron Algunas cosas no se me hicieron tan extrañas Espérate, tiempo, tiempo Sí, sí No, no más quiero presoner Toda esta la compré Para pasar la cuarentena O sea, vamos a estar sufriendo No tendremos comida Pero tenemos ahorita Muy bien Aparte Aparte de que mi papá está muy feliz Porque le dieron más días No, mentira Ya lo que dijo Un aplauso Se decía Las combinaciones Algunas no se me hicieron tan extrañas Pero no las he probado Chetos con chamoy Una maruchan con chile Pan y Nutella Cómete las palomitas bien de una película Ay, qué perro Unas cosas bien Randy Orton Así, ok Randy Orton Tú dí a Randy Orton En este video se me llamaron así La cosa es Randy Orton Randy Orton Cuando te digan random Tú dí, no es random Es rario Randy Orton Ya está, penota Randy Orton No le den alas La plebada Es el vocabulario que utiliza Ay, calmate La chaviza Así dice el viejito Pero ustedes ya no son chavistas Claro Ya van a cumplir Ventirosos años Es el crimen plebe todavía Ok, la primera combinación Que vamos a hacer Y que me dijeron en los comentarios Fue papa sal Que son las sabritas normales amarillas Sin marca, por favor Con nieve de vainilla Entonces La verdad No puede haber sido fresa, chocolate No, de vainilla No creo que esté tan Boom El sabor Yo siempre que va a estar bueno Yo había escuchado esta combinación Sí, yo también Yo la he escuchado mejor Con papa con limón Pero Pero sí A fin de cuentas está bien Papa salado La papa con nieve de limón Se va a salar como nieve con limón Ya, agarra una Es que siento que lo salado Lo salado Es que la neta Podemos hacer lo que tú quieras Y también no hay problema Ay, la papita Que agarra Ay, sí me dan A ver si no nos enfermamos Con este video Quieren aprovechar Para estar en cámara Toda la pinche cuarentena Que voy a estar aquí Ahí está Ok, ya Agarren todos ¿Puedo confiar en tus palabras? Pues Yo creo que con uno Que diga la experiencia No Agarren todos Te tengo fe Mira, ahí va Ya está poniendo De beso Dos, tres Agarra mucha nieve Con las galletas suave y cremas Sabe como por ejemplo Cuando fuimos al sushi Que nos dieron el postre este Sabe que sabe como a papas con nieve Al de plátano Así como a las suave y cremas No, no a las A las Sabe bueno A las suave y cremas No a las galletas Crema de nieve Sí, cierto Así sabe suave y crema Pero saladito Con o dulce Como que da el toque La segunda combinación Que me dijeron Fue maruchan Con atún Esto yo lo había visto En un video De la Reve De la Reve Sí, dime hombre Dale promociones No el pedo Vieron que la prepararan normal De que limón La salsa que le ponen Y el atún Entonces vamos a ver ¿Qué tal? ¿Vas a agarrar un pedacito Lo tuyo? No, porque debe de ser revuelto De hecho, lo tienes Sí Muy bien pendeja Me primero el limón Ahorita más pega en la frente Con el pedazo Listo No voy a decir nada Hasta que todos lo prueben Ay, tú no agarraste tanta No lo huelas Él no vale Él come de todo Ok, ya podemos decir A mí se me gustó A mí se me gustó Lo único O sea, hice caras Porque no tiendo a comer El picante Pero no se me hace chiloso Pero es que tú sí Le echaste un montón de limón Es lo que el limón hace Que no sepa nada Y nada más le puse el medio Pero sí está bueno La otra combinación Que habíamos Es que me dije La siguiente combinación Es che... A ver, la estructura Tus palabras La siguiente combinación Es cheetos Con danonino Oigan, yo hace años No pruebo el danonino Y vaya que comían danonino Sí Por eso son altos Me acuerdo que Lo poníamos con una... ¡Eh, tonto! Me poníamos con una cuchara En el congelador Y ya Así como paleta Y era su única Y nadie hacía eso Ok, vamos a probar esto Una vez, una vez Una vez Los cheetos No son mi... No, me paso de lanza Dale, síguele Y regresalo Es que no... Es que se estaba sintiendo mal Mi mamá sí come como debe Ella no anda así De que Ay, yo no chiquito Lo hice por ti ¿Qué? ¿Qué eres el que más han dado? Es una figura Un sabor ¿A danonino con cheeto? No ¿Ceto con danonino? Está bueno Es que saboreanlo Ya al último Papá, no lo puedes chupar El danonino primero Y luego... Papá, no lo estás haciendo bien ¿Cómo es? Muerdes el danonino Y fasticas Bueno, esto no está limpio, ¿no? Se me hace que lo daban en las fiestas Se me hace que lo quedaban en las fiestas No sabía nada No, pero es algo Así me da el saborcito No, tú a lo mejor estás hablando De la galleta con el queso ¿Será? Al último Al último cuando ya Se me hace que sí Sabe un poquitito No, de ese Está igualito Vas a poner estas madres En una pinche quinceaño, ¿no? Sabe lo más barato Vas a poner De este La chantilly que le pone Esa ¿Cómo se llama la niña? La mermelada Con pila de fiestas Eso, sí, sí, es eso Y ahora más un poquito Más espesos Ajá ¿Son espesos? Este no, vean No, pero te sale Como que esa parte Ya crecieron Probablemente Ya tienen el paladar diferente Tal vez Se me sigue haciendo muy líquido No, 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 yo pago ¿Quiere otra marucha? ¿Eh? ¿Otra marucha? No, sí, por si quieren No, no Mientras ¿Qué quiere eso? Fija, ¿puedes hacer el otro platillo? Ajá, sí, sí ¿Verdad? ¿Quiere hace tiempo la semana? ¿Quiere la comida? ¿Quiere un marucha? Para pasar conmigo Es que los chocolates Se derritieron Pues hay más comida La última combinación Es palomitas Con chocolate Esto la verdad No se me hace la gran cosa Porque E incluso En los cines Hay combinaciones Que hacen eso O sea Yo he visto que ponen M&M's Con palomitas Pero yo en este caso Compré Carlos V Entonces Vamos a ver ¿Qué rollo? Ahí está una palomita Y un chocolate Y el entero No, yo puse Como proporcional Pues como si lo bañara Bañara las palomitas Así con chocolate De retiro No sé No Pues la neta Esta pinche cuarentena Me la va a llevar en la cama Con tanta cagadero Que estoy tomando en su piel Y bueno Eso ha sido todo por el video De esta semana Espero que te haya gustado Si te gustó Les da la balita arriba A este video Mi hermano se sabe Mi intro What the fuck Te faltó la parte del intro Suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Sí, cierto Procedo Suscríbanse Y activen la campanita De notificaciones El intro Bye No, papá No, no Recuerden que aquí Abajito en los comentarios Me pueden decir ¿Qué otras combinaciones Ustedes han probado En sus vidas? ¿Cuál fue su combinación Favorita De todas las que probamos? Papa con chile No, las papas con Nieve Nieve Yo también Papas con nieve Ay, ahorita no podemos Ir al hospital No, ahorita No se puede enfermar nadie ¿Y por qué nos haces Comer de esto? Mi vesícula Ah, pues Te estoy viendo en serio Sí ¿Qué es la vesícula? La papa sal con Sí, es que está rica Siento que está muy Muy parecida A la última que probamos De palomitas y chocolate ¿Qué? Hay que hacer Nos vamos a dejar A las redes sociales Por aquí en pantalla Las de mi hermano y mías Y papá Tenías un mensaje Que decir de Pedro Infante Algo así Ah Ayer fue 15 Fue su cumpleaños 63 Aniversario luctuoso Vayan allá Al cementerio Ahorita no Quédate en casa Yo no dije que ahorita Mejor que oigan sus canciones Sí Tengan mucho cuidado Muchachos Entiéndanlo Se los dice una persona enferma Se los dice una persona Que le quedan pocos tiempos de vida Callate ma Los días 60 y más Y los 18 y menos Les va a cargar la chingada No salgan Y recuerden No salir de sus casas Chicos Ya extendieron Esto de la cuarentena De sana distancia Hasta el 30 de mayo Y cada vez Se está poniendo peor Bueno Estamos Bueno no sé En Sinaloa también A nivel nacional Dijeron 30 de mayo Ya puede Cada estado Puede poner sus reglas Y todo A nivel nacional Salieron con 30 de mayo Pero de que está fuerte La cosa está fuerte Así que no lo tomen En broma Ya ahorita Ya nos están diciendo De que ya es fuerte La situación Así que quédense en su casa Y podemos hacer nuestra vida Normal Porque si está muy feo Y pongan su trucha Alivianense No salgan Quédense en casa Y que más nos dijeron Que dijeron Que nos iban a poder Ay ojalá Y que más nos iban a poder